Bueno, vamos a conversar con el doctor Miguel Montoya, él forma parte en cabeza del sublema Juntos Cambiemos y nos visita también en esta noche de hoy para explicarnos cómo se está viviendo toda esta posibilidad que se pone para que ustedes puedan elegirlo, para que los represente como concejal de la ciudad. Miguel, gracias por venir. Gracias a vos, Lili. Bueno, ¿cómo se están manejando a partir, bueno, de este ofrecimiento que se le dio esta posibilidad de representar en principio a un grupo de trabajo, a un equipo, para que la gente lo tenga en cuenta para ser concejal? ¿Por qué acepto? Cuénteme un poquito. Mira, te comento, Lili. En primer lugar, quiero decirte que, como dijiste vos, yo represento a un equipo, un gran equipo de trabajo. No creo en los liderazgos individualistas, en las conducciones que por ahí se basan solamente en una persona. Yo formo parte de la red solidaria hace muchos años y tenemos un gran equipo de trabajo. Lo consolidamos en el tiempo. Hace muchos años venimos trabajando junto al senador Luis Neidenoff, a nuestro diputado nacional Martín Hernández. Yo formo parte de ese esquema y, bueno, estamos pensando muchas soluciones innovadoras para una ciudad que... Un calco de crecimiento por ahí, ¿no? Digo, con relación a la cantidad de personas que estamos viviendo acá. Sí, claro. Yo lo que digo es que tenemos que dejar de pensar a Formosa como una ciudad chica, porque ya dejó de serlo hace muchos años, y tenemos que ponernos a pensar en soluciones innovadoras, como te dije, para una ciudad grande. Somos una ciudad grande, tenemos problemas sin resolver de mucha data, de hace muchos años, y eso es parte del cambio que proponemos, pero también hay problemas que tienen que ver con el crecimiento demográfico que tuvimos y requiere, bueno, ideas nuevas para solucionarlos. Yo, bueno, no sé, por ahí no quiero transformar esto en un monólogo, pero... Claro. Pero básicamente lo que... Esa es por ahí la idea que han tenido, ¿no?, con el equipo, de que les gustaría mejorar de lo que ya tenemos. Sí, mira, básicamente acá hay un problema de fondo, que son la cantidad de años que lleva el gobierno, el oficialismo dentro, ocupando el gobierno, y la cantidad de problemas que llevan la misma cantidad de años sin resolverse. Después de 25 años de un mismo gobierno, tenemos problemas que siguen siendo los mismos, e inclusive en algunos rubros estamos peor que antes. Yo no voy a descubrir nada nuevo, hay que recorrer los barrios, y nos vamos a dar cuenta que el estado de las calles es muy malo, que falta iluminación en muchos barrios, la inseguridad creció mucho, es un tema que por ahí algunos discuten acerca de si un concejal o un intendente tiene realmente jurisdicción para resolver el problema de la inseguridad. Claramente lo tiene la provincia, pero hay muchos municipios que lo solucionaron a través de los municipios, precisamente. Claro. O sea que ni siquiera hay que ser muy creativos e inventar nada nuevo, sino muchas veces es bueno imitar las buenas soluciones. Las cosas que ya salieron bien, ¿no? Las cosas que salieron bien, viendo la factibilidad de transpolarlo a nuestra ciudad y bueno, y llevarlas a cabo, pero son decisiones políticas que se tienen que tomar. Yo quiero discutir temas, quiero discutir la seguridad en la ciudad. ¿Por qué no tener corredores seguros, como lo tienen muchas ciudades? ¿Por qué solo cámaras de seguridad en la costanera, en el centro y no en los barrios? Son prioridades, por ahí el presupuesto de la municipalidad se los gasta en otras cosas. que no resuelven, por ahí, problemas de la gente. Y yo quiero poner en valor las prioridades, cuáles son los problemas reales de la gente que no se resolvieron. Digo, recién me mencionó el tema de la inseguridad o la falta de seguridad, ¿no? En este caminar, porque vienen caminando desde hace mucho los barrios, ¿no? ¿Con qué otro desafío, con qué otro problema se han encontrado los vecinos? Que por ahí nos quiera comentar. ¿Por qué no se enriquece con eso, el hecho de conversar con la gente? Sí, por supuesto, es lo que te lleva a conocer realmente cuáles son los problemas que están sin resolver. La inseguridad, puntualmente, lamentablemente, tiene que ver mucho con el problema de las adicciones y de las drogas. Ahí también hay un punto flojo en la gestión del oficialismo. No, nunca se abocó de lleno a resolver el problema. Los chicos están pasando por un problema de adicciones muy grave, cada vez crece más. La decisión de resolver el problema con los centros IAPA no lo resuelve, es un parche. Los chicos van a los centros 4 horas, 5 horas a la mañana, le dan talleres de oficios, le dan charlas, pero después vuelven a su casa con sus mismas juntas, donde está el problema. Y realmente hay que tomar la decisión política de invertir en serio en centros de rehabilitación, donde los chicos puedan internarse, tener equipos interdisciplinarios, que los tienen también ahora, pero te vuelvo a reiterar, el problema es que son ambulatorios. Los chicos necesitan resolver en serio ese problema, las madres están desesperadas, nosotros caminamos mucho los barrios, las iglesias, de todos los credos evangélicos, la católica, los sacerdotes y los pastores nos dicen que las madres van desesperadas muchas veces a las iglesias a pedir ayuda a un sacerdote porque no sabe qué hacer con su hijo, y el sacerdote le puede brindar a lo mejor una ayuda espiritual o una contención ahí momentánea, pero no resuelve el problema de fondo. Y eso, además, lamentablemente, hay que decirlo, también tiene que ver con el narcotráfico y los casos de connivencia política. El narcotráfico es imposible que se desarrolle en sociedades donde no exista la connivencia política. Y acá tuvimos casos de funcionarios públicos involucrados en algunos casos de narcotráfico y la respuesta del gobierno fue cuando menos endeble. La protección, el ocultamiento, la cobertura, tratar de taparlo, la impunidad, no se da, no sé. El ejemplo que viene de arriba hacia abajo, lamentablemente, no es el mejor porque no hay sanciones, no hay medidas ejemplificadoras, apartamiento de la función pública, sino más bien una mano por abajo que te tiendo y hacemos la mímica de algún proceso judicial, pero después cuando termina ese proceso judicial te vuelvo a tender la mano y te doy la salida dentro del Estado. Entonces el problema de las adicciones, el problema del narcotráfico y la falta de una decisión política de cortar, ejemplificadora, lleva a la inseguridad. Los chicos salen a robar, que muchas veces tiene que ver con el problema de las adicciones. ¿Cómo se van a manejar, Miguel, de ahora en más, en estas, creo que son tres semanas que nos quedan, o un puñetito menos, ahí no más, ¿cómo hace la comunidad, que es mejor, todavía no se contactó con ustedes, cómo hace para encontrarlos, qué herramientas se utilizan con las redes sociales, dónde está su sede? Sí, mira, nosotros, digamos, la estrategia... Porque cada uno ha elegido una manera de manejarse, ¿no? La estrategia nuestra es recorrer los barrios, nosotros tenemos una oficina de campaña que está en la calle Silva y Moreno, Silva 274, ahí nos encuentran generalmente al final de los recorridos de la mañana y de la tarde, pero también utilizamos las redes sociales, es una herramienta muy importante que ayuda también a romper el esquema de, por ahí, de comunicación predominantemente oficialista. Las redes hoy están quebrando. Yo quiero decirte, Lili, que los jóvenes, en su gran mayoría, apoyan el cambio. Yo estoy muy cercano al senador Nadinov, hemos recorrido ya la ciudad en las PASO, y ahora la seguimos recorriendo y sentimos la misma vibra, la misma sensación, la misma onda, son los jóvenes que se acercan y nos dicen, doctor, tengo 20 años, desde que nací, me gobierna del mismo tipo y no tengo salida. La otra gran deuda pendiente que tiene Lili en el gobierno es la falta de trabajo y de oportunidades para los jóvenes. Ese es un drama al que después de 25 años no le pudieron encontrar la vuelta. Tenemos muchos formoseños que se fueron al sur, todos tenemos amigos, vecinos que tomaron ese rumbo, y si no, como máxima expectativa para los chicos es ingresar a una fuerza de seguridad, a la gendarmería, a la prefectura, a la policía, y no lo hacen por vocación porque está muy bien pertenecer a la fuerza de seguridad, pero antes era una vocación, hoy recurren a esa fuerza para buscar una tranquilidad en la vida, un medio de sostén porque falta trabajo. Y en ese rubro tampoco hay que ser grandes creativos, hay que imitar soluciones que fueron exitosas en otras provincias, tenemos que seducir a las empresas privadas para que vengan a invertir a Formosa, hay que generar obviamente la infraestructura para que eso se pueda llevar a cabo, pero las empresas privadas tienen que venir a radicarse a Formosa y generar empleo genuino para los jóvenes sobre todo, para la gente más grande también, pero la mayor preocupación es que los jóvenes se queden en Formosa, se queden a trabajar en su tierra, eso es algo también que no lo pudieron resolver. Bueno, hasta ahora nos ha dicho, la sede y redes sociales también utilizan. Sí, 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 tenemos redes sociales, yo me manejo mucho con la fanpage de Facebook, que se llama Miguel Montoya, obviamente, y desde ese lugar también recibimos muchas inquietudes, mucha gente nos escribe, tratamos de responder, inclusive tratamos de ir personalmente a las casas, a tratar de conversar y que nos cometen esos problemas. Bueno, le deseamos mucho éxito, siempre le dijimos lo mismo en la entrevista anterior, sabemos que la gente es la que elige, y ven cada uno de ustedes que se están poniendo a disposición de todos los vecinos de la ciudad, algo que hace que, bueno, diga, bueno, yo en esta persona confío. Como mensaje final, Lili, si me permitís, quiero decirte que en agosto los formoseños tomamos una decisión, que es cambiar, a contrario de lo que muchos esperaban, ganamos la capital, y creo yo que ahora en octubre vamos a ampliar aún más esa ventaja. La gente tomó una decisión, se animó, y eso también contagia y anima a otros a apostar por el cambio. Es necesario cambiar en formose. Bueno, es importante que tengan la posibilidad de expresarse, ojalá le vaya bien, como decimos siempre. Y bueno, entonces ya nos dijo la sede, también utiliza redes sociales y caminatas por los barrios de esta nación, ¿no? Todos los días, todos los días caminatas por los barrios, sí, sí, sí. Bueno, van a quedar flacos. Vamos a despejar unos kilitos, no viene mal. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, nos volvemos a encontrar como sexual en Entre Todos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Gracias.